Hola, ¿cómo están todos? Bueno, pues sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues esta vez nos encontramos en el Nether, ¿sí? En el mundo del Nether. Estábamos buscando el castillo del Nether, parecía imposible, pero no. La verdad nos demoramos como tres horas encontrando. Tres horas buscando, me equivoqué buscando. Tres horas buscando. Lo encontramos, no por casualidad, bueno, sí fue por casualidad porque me encontraba dando vueltas como tonto, perdido ahí. Pero al final lo encontramos. Además de eso, me di la tarea de hacer graditas y un camino directo para ver qué no más podemos encontrar. Ya que quería venir al Nether para buscar lo que es polvo, ah no, polvo de llama o esos palitos de llama para hacer pociones. Bueno, eso necesitábamos. Y ya que estamos aquí y lo hemos conseguido, tenemos este video. Sí. La verdad tenía que hacer otro video, el cual era salvando a los alienos, pero pasaron algunas cosas, muchas cosas y se canceló todito. Se dañaba. Bueno, pues sin más que decir, continuemos con esto. Ya les contaré en otro video lo que pasó con nuestro antiguo mundo. Ahorita nos estamos dirigiendo al Nether, al castillito. Hice muchas gradas. Me tocó regresarme algunas veces porque se me terminaba y no calculé. Y después cuando ya se terminó las gradas, tuve que desperdiciarlas porque dije, ¿por qué voy a llevar gradas? Ya soy aquí, ahí mismo dejemos. Vamos, vamos, sigamos pasando, sigamos pasando. Me he dado la necesidad de hacer algunos filtros de seguridad, ¿sí? Algunos filtros para, ¿cómo se dice? Para guiarme porque si no me hubiese perdido y no quería perderme. Me he metido por muchos lugares, he picado, he visto muchas cosas y ahí estamos. Siguiendo. Poco a poco. Esta vez creo que estamos avanzando más en este mundo. El otro ocurrió muchas cosas que la verdad me tristecen y me dan mucha pena porque se perdió todos los avances que teníamos. Por eso ya no seguí. Y dije, nada, ya nada, ya nada. Sigamos. Ah, también he descargado otros mods como lo que es Skyblock. Algunos modos de Skyblock como Skyblock en un bloque. Eso está interesante. Lo comencé a jugar. La primera vez maté a las vacas. Pero ya lo entendí. El que quiero jugar es el Skyblock, el original. Ya voy a ver si puedo subir una serie de Skyblock. Eso sería interesante. Disculpen, pero me tocó pausar el video. Fachos técnicos, nada de eso. Y sigamos con esto. Como decía, te he hecho varios filtros. Ah, quería subir una serie de Skyblock. Lo que he bajado. Voy a ver si juego Skyblock. En Skyblock normal no he jugado. El que te viene el barrio. Que tienes que hacer todo tú mismo. En un solo bloque sí. Porque ahí solo cabas, cabas y te viene todo. El Skyblock normal, normal, normal. Eso me gustaría jugar. Quería ver qué tal me va. Y veamos si podemos hacer algunas misiones. Bueno, pues ahorita hemos llegado al castillo. Fue una felicidad, una emoción. Hasta he picado el castillo para hacer las graditas. No saben qué alegría que me encuentro. Ahora sí, vamos por lo bueno. Veamos, es que no más tiene. He traído un poco de tierra porque he visto en algunos videos que esas cositas que te dan polvo de llama. Esas varitas de llama, esas cosas, te lanzan fuego. Y quería ver si me protegía con la tierra. Creo que es la forma más basura para hacer eso. Pero, ¿qué importa? El propósito aquí es conseguir y no morir. No queríamos perder experiencia, nada de eso. Así que estamos con nuestra tierrita, nuestras manzanas, nuestro arco encantado. No tenemos muchas flechas. Pero ahí vamos. Ahora viene lo bueno. Creo que sería esto lo que quería decir, no sé. Tenemos que protegernos, cubrirnos. Y aquí les dejo con el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.